Hola, ayer cumplió años mi hija Lulú y quiero compartir con ustedes esta poesía que escribí para ella cuando cumplió 15 y se titula Caricias de Mariposas. Mis brazos huelen a nido y acunan tu tibio cuerpo que ante el sueño se ha rendido. Cuando pronuncio tu nombre, sube al cielo en oración y es Jesús quien lo bendice por la gracia del Señor. Tus manitos y las mías trenzan caricias de mariposas. Despierta un beso tu llanto niño, cae la noche, estás conmigo. Es tan dulce este momento que en abril han florecido los caminos de la infancia donde esperan divertidos aquellos simples juguetes que cuidaste con cariño. Y aunque parezca mentira, ríen al decir adiós. Se van, pero allí, a la vuelta, a un rincón del corazón, a enhebrar estos recuerdos que siempre hablan de vos. Están todos los nenucos que atendiste con desvelo. Las Barbie con sus vestidos, paseando en su auto nuevo. Tantos osos de peluche que ya ni puedo contar. Y la primera muñeca que aún extraña a su mamá. Hoy que cumplís 15 años, se cierra una etapa hermosa, la etapa de la niñez. Donde la vida era un sueño y era el tiempo de papel. Es otra puerta que se abre invitándote a crecer. Un sendero de ilusiones con tanto por conocer. Si pudiera, ay, si pudiera ir precediendo tus pasos. Llegar antes al peligro. Apartar todo lo malo. Y decirte que te quiero. Decírtelo sin cansancio. Hasta que quedes dormida en el hueco de mis brazos. Y juntas, trenzar caricias. Caricias de mariposas. Y retenerse instante entre pétalos de rosas. Soy Moni Munilla, de Corrientes Capital. Vos, quédate en casa.